¡Suscríbete! Las cartas del Capitán Kitchico. Escondió un gran tesoro en alguna parte y envió cartas a cuatro de sus hombres con un extraño pedazo de cuero. Si encuentras a los hombres, encontrarás a ese pillo. Es así de fácil. ¿Puedo verlas? ¡Ja! Eres Capitán, pero no muy listo, ¿verdad? ¡Trueque! Tú me traes algunas baratijas que me gusten y te doy una carta. Por tener mi propio tesoro, ¿sabes? ¿Baratijas? ¿Como qué? ¿Dónde? Usa la imaginación, Capitán. Hay botines interesantes por toda la frontera. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Ha 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 ha!